¿sí? ¡Esteco, la pelota, la pelota! ¡Venga, empate! ¡Bravo! ¡Esteco, bravo! ¡Me voy, ¿eh? ¡Me voy, ¿eh? ¡Otro, otro! ¡Mira, mira, mira! ¡La pelota, la pelota, la pelota! ¡Mátete, eh! ¡Mateo! ¡Está! ¡Uy, uy! ¿Ya? ¡Tírate, hijo! ¡Tírate, tírate! ¡Vá, mate! ¡No me dejo, tírate, hijo! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡La pelota, la pelota! ¡Uy, se cayó! ¡Acapo! ¡Acapo! ¡Bye, bye! ¿Otro? ¡Ya, pero bye, bye!